Gracias. 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 Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Gracias a las personas que se están sumando a esta transmisión completamente en vivo. Son las 7 de la noche con 5 minutos. Vamos directamente a la información. Ponga mucha atención porque de seguro su bolsillo se verá impactado. Vea por qué se lo digo. El precio de la tortilla va a aumentar por diversos factores económicos y también por factores sociales. Por situaciones económicas y presencia de grupos del crimen organizado, el precio del kilo de tortilla incrementará de 1 a 2 pesos en prácticamente todo el estado de Chiapas. Así lo dio a conocer José Ramón Salazar Ballinas, presidente de Industriales de la Tortilla Somos Chiapas. Sobre el tema económico, precisó que se debe al aumento del costo de los insumos, principalmente de harina, que debido a la sequía de los últimos años, la producción en el norte del país no ha sido la misma. Sobre el tema de la presencia de grupos del crimen organizado, dijo que en la zona fronteriza sierra algunas tortillerías cerraron por el cobro de derecho de piso y en los municipios colindantes con Tabasco, el huachicol, es otro problema. Los grupos criminales obligan a los tortilleros a comprar el gas directamente con ellos. Por último, comentó que el precio del kilo en algunos establecimientos subió desde el día 2 de enero y fue de 2 pesos, por lo que el kilo ya se vende en 25 pesos. Destacó que en estados del centro del país, el kilo llega hasta los 30 pesos. Vaya situación, duro golpe a la economía de muchísimas familias, no solo tuxtlecas, chiapanecas, sino de todo México. La tortilla siempre acompaña nuestra comida diaria, por lo que le pegará muy duro a la economía de miles, de verdad, miles de familias. Lo que también va a incrementar es el precio del transporte público. Todo eso y más, por supuesto, usted puede leerlo aquí en nuestro portal, aquí en Ultimatum MX, Ultimatum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Por supuesto que ahí tenemos absolutamente todos los detalles. También este será un golpe a los usuarios del transporte público, pero también los concesionados, los colectiveros, los choferes aseguran que desde el 2020, desde febrero del 2020, no existe un incremento al precio del pasaje. Por lo que es muy importante, ellos así lo aseguran, también para poder tener mejores unidades. Vamos a cambiar por completo de tema. Hablemos de Eduardo Ramírez, quien hoy estuvo en Venustiano Carranza y también aquí en Tuxtla Gutiérrez, en donde realizó primeramente en Venustiano Carranza una asamblea informativa. Aseguro, en mi segundo día de pre-campaña fue un gusto saludar a mis amigas y amigos de Venustiano Carranza, municipio lleno de riqueza cultural, tierra de destacados músicos, escultores y poetas, de grandes mujeres que con sus manos hacen de los textiles unas maravillosas obras de arte, hombres y mujeres que me acompañaron para escuchar el mensaje de esperanza y transformación de nuestro movimiento. Así lo publicó Eduardo Ramírez Aguilar en sus redes sociales. Escuchemos un poco de lo que fue esta asamblea informativa. Las convicciones se vuelven inquebrantables, las convicciones se vuelven siempre una definición humana y yo aspido a tener definiciones en el pueblo de Chiapas, porque yo voy a dar todo, todo, todo mi tiempo y yo quiero que ustedes den el tiempo para seguir construyendo la revolución de las conciencias. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Que transitemos en qué? En paz, que haya unidad, que no haya motivo de división. Yo sé que a veces el calor de la política nos puede llevar a esos momentos, pero en lo que he aprendido en mi paso por el quehacer público, me he dado cuenta y lo he puesto en práctica. Me propuse, hace más de un año, caminar con el pueblo de Chiapas. Yo no le pedí apoyo a ningún presidente municipal. Nuestro movimiento fue genuino, fue social. Esto sucedió, esta asamblea informativa se dio en Menustiano Carranza. También acá en Tuxela Gutiérrez estuvo presente Eduardo Ramírez Aguilar en la Arena Cuesi, en el Libramiento Sur, donde, por si usted no sabía porque había muchísimo tráfico, es porque muchísimas personas acompañaron esta tarde precisamente a Eduardo Ramírez Aguilar. Muchísimas personas, usted lo verá en este momento en pantalla. Fueron muchísimas las personas que llegaron, lo acompañaron, lo escucharon y también le han refrendado su apoyo. Y un apoyo total. Quiero que me pongan a decir, sé que estamos emocionados, como yo estoy, pero este es un día especial para mí, particularmente en Tuxela Gutiérrez y Álvarez, la capital de nuestro estado, que lleva por memoria histórica la presencia de un destacado chacanero, como Pedro Papi Miguel Gutiérrez. Y el doctor Ailio, Cusela Gutiérrez, tiene una identidad, de poderán que se ha quedado en la vista. Quiero también reconocer en este tiempo, el trabajo de todas las mujeres, que ha hecho una gran historia en nuestro país. Esta asamblea informativa apenas terminó hace unos minutos, así que si usted va a transitar por esta zona, por este punto de Tuxela Gutiérrez, tome todas las precauciones necesarias. Primeramente, si usted lleva prisa, evita la vía, y si usted ya se encuentra muy cerca y nos está permitiendo acompañarlo durante su trayecto, pues tome todas las precauciones necesarias, porque hay mucho tráfico, ya que muchísimas personas también están saliendo de esta arena, pues sí, después de haber escuchado a Eduardo Ramírez Águilar. En más información, quien estuvo hoy aquí en las instalaciones del diario Ultimato, no fue la diputada por el Distrito 9, la diputada federal, Flor Esponda, es la coordinadora de la bancada de Moreno, y también la presidenta de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Aseguró que se necesita la continuidad de la Cuarta Transformación, y se debe de consolidar muy bien para que el segundo piso de este movimiento siga creciendo en pro de la población chiapaneca, tuxleca y de todo México. Es lograr que las iniciativas del presidente Andrés Manuel, que no se han podido lograr en este periodo, pues tengamos una mayoría calificada en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y podamos lograr que todos esos objetivos a favor del pueblo de México se cumplan y se hagan realidad. Entonces, para Flor Esponda, viene y continúa un proceso importante, siempre a favor de la Cuarta Transformación, desde la trinchera que nos toca estar, vamos a seguir sumando el que se puede. Una muy buena entrevista que realizaron los analistas políticos, Javier Guizar y Alejandro Moguel, aquí en las instalaciones del diario Ultimátum, si usted quiere verla completa, por supuesto que se encuentra aquí, en nuestro portal, en Ultimátum MX. Vamos a otros temas, hablemos de salud, pirola, la nueva cepa COVID, que es altamente contagiosa, ante el registro de un incremento del número de casos positivos de COVID, y ya una defunción. En Chiapas, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, James Rodríguez, James Gómez Montes, perdón, refiere que son dos cepas que circulan, se trata de Omicron, y una subvariedad denominada pirola, cuya característica es el alto contagio, ante el alto riesgo de contagio, superior a las cepas que ya se habían registrado, los casos han incrementado rápidamente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que esta cepa no es de alta preocupación, y no hay que causar alarma en la población, es decir, no caigamos en pánico. Por fortuna, esta nueva cepa, no trae casos de gravedad, por la inmunidad, que ya tenemos. Muchos, por supuesto, por la vacuna. Efectivamente, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ha registrado, hace unos días, un incremento en el número de casos de COVID. Se sabe que actualmente, la cepa que está circulando, sigue siendo la Omicron, pero con una subvariedad, que se llama pirola, y esta, la característica de esta nueva cepa, de esta subvariante que está circulando, es que es un poco más contagiosa, o más fácil de transmitirse, que las cepas que habíamos tenido. Entonces, por eso es que los casos se están incrementando más rápidamente. Se habla, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se dice que actualmente, el 70% de los casos de COVID-19, Zaraquistán, son por esta nueva subvariante, por pirola, y esto, pues ha permeado a México, y obviamente al resto de América, y eso está ocasionando, que esa transmisión tan rápida, esté llegando. Algo que podemos decir, a favor, entre comillas, es que se trata de una cepa, donde la OMS dice, que es de importancia, pero no de una alta preocupación. Lo que es muy importante señalar, es que no debemos de caer hasta este momento, en pánico, no realice compras de pánico, por supuesto, siga con todas las medidas sanitarias, en su hogar, en su oficina, si usted tiene hijos, al mandarlo a la escuela, hasta el momento, es el uso no obligatorio del cubrebocas, si voluntario, mándelo con el cubrebocas, para evitar el contagio, lávese bien las manos, para evitar precisamente, el contagio de lo que es el COVID-19, que si no viene regresado por completo, ya hay este repunte de casos, donde desafortunadamente, una persona ya perdió la vida. Vamos a cambiar por completo de tema, hablemos de Lina, porque una persona, ha denunciado el despojo, por parte del Instituto Nacional, de Antropología e Historia, desde hace más de cinco meses, se encuentra cerrado el paso, en el predio, que da acceso a la zona arqueológica, de Toniná, lo que ha obstacalizado, el acceso al público en general, de esta importante zona turística, que es decir, está cerrado, por lo que muchísimas personas, turistas que quieren acceder, no han podido lograrlo. Lo anterior, debido a la inconformidad, por parte del propietario, de los 85,672.87 metros cuadrados, debido a que el avalúo, que hicieron del terreno, no corresponde, a las condiciones reales del predio, pues lo califican como un agostadero, algo así como un potrero, lo que disminuye el valor del mismo, motivo por el cual, no ha querido aceptar el pago, Alfonso Cruz, el propietario del predio, en disputa, denunció que el Instituto Nacional, de Administración, y Avalúos de Bienes Nacionales, presuntamente, omitió que el terreno, se encuentra pavimentado, notificando, que su estatus, es terracería, y que carece, de alumbrado público. Pues nosotros, pedimos ahí, al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tome cartas, en el asunto, porque llevamos, cinco meses cerrados, y es una economía, del municipio, del estado, y las gentes, que vienen viajando, se molesta, porque está cerrado, pero la verdad, necesitamos ahí, que el antropólogo, Diego Prieto, hable con el indábil, y por qué, evalúan mal, los terrenos, de mi propiedad, porque ya ha habido, unas compras anteriores, del 2010, y el 2012, y son muy diferentes, los avalúos, entonces, pedimos al señor presidente, que nos ayude, pues a resolver, este problema. ¿Cuál es el avalúo actual? ¿El avalúo actual? ¿El que está generando, este problema? El monto, no, no, no sé, nomás me mandan, las calificaciones, los puntos que me van a calificar. ¿Y cómo lo calificaron? Lo calificaron como agostadero. ¿Qué es eso? Agostadero es como, como potreros, pues, entonces, nosotros nos interesa, que nos califiquen bien. ¿Cómo es la calificación? ¿Entonces, el terreno lo rentan? ¿Se paga por parte del gobierno federal? No, sí se paga, es una indemnización. De hecho, ellos me dicen, que me van a pagar, este, por medio, del ingreso que entra de lo que están cobrando. Y lo que continúa hasta este momento es la manifestación de administrativos allá en la Secretaría de Educación. Por segundo día consecutivo, se manifestaron, pues, personal administrativo de la Secretaría de Educación ante la falta de pago del incremento salarial dos mil veintitrés y el bono del bienestar. Son más de cuatrocientas personas que se encuentran en este plantón, aunque hubo acercamiento con autoridades, no se ha llegado a un arreglo, a algún acuerdo, al menos, en el que los inconformes, pues, están pidiendo. Por su parte, la Secretaría de Educación da a conocer que ante las cuestiones que ha realizado desde el mes de noviembre ante la Secretaría de Educación Pública, en el tema del bono de bienestar, ya se tiene respuesta a la gestión y el pago, escuche muy bien, se realizará del quince al veintinueve de febrero en forma electrónica y también en cheques. A propósito, por esta manifestación, por esta razón, aseguran que no se les pudo pagar a los maestros interinos. Este es otro pago, este es otro adeudo que, por supuesto, en este espacio informativo le hemos dado a conocer. Antes de despedirnos, queremos mandarle saludos a todas las personas que siempre están muy pendientes de este espacio noticioso, a Valeria Lozano, Luisa Mayoa, Carmen Trejo, Verónica Culebro, gracias de verdad por seguirnos noche a noche aquí en Ultimátum Noticias. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas, estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web, www.ultimatumchiapas.com.mx Ya nos vamos, familia, yo soy Fuisere, Ramiro Trejo, espero que pase una excelente noche, recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las siete de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!